Es eterna la verdad creada. La tuobjeción es por las que parece que la verdad creada es eterna. Dice San Agustín en 2 de Libia. Arbit. Que nada es más eterno que la naturaleza de un círculo, y que 2 sumado a 3 son 5. Pero la verdad de estos es una verdad creada. Luego la verdad creada es eterna. 2 Además, lo que es siempre, es eterno. Pero los universales están siempre y en todas partes, por lo tanto, son eternos. Así pues es la verdad, que es lo más universal. 3 Además, siempre fue cierto que lo que es verdad en el presente debe serlo en el futuro. Pero así como la verdad de una proposición sobre el presente es una verdad creada, también lo es la de una proposición sobre el futuro. Luego alguna verdad creada es eterna. 4 Además, todo lo que no tiene principio ni fin es eterno. Pero la verdad de los enunciables no tiene principio ni fin, porque si su verdad tuvo un principio, ya que no fue antes, era verdad que la verdad no era, y verdad, por supuesto, por razón de la verdad, de modo que la verdad era antes de que empezara a ser. Del mismo modo, si se afirma que la verdad tiene un fin, se sigue que lo es después de haber dejado de ser, pues seguirá siendo cierto que la verdad no es. Luego la verdad es eterna. Por el contrario, solo Dios es eterno, como ya se ha dicho, Q10, Art 3. Respondo que la verdad de los enunciados no es otra que la verdad del intelecto. ¿Por qué una enunciación reside en el intelecto y en el habla? Ahora bien, en cuanto que está en el intelecto, tiene verdad por sí mismo, pero en cuanto que está en el habla, se llama verdad enunciable, en cuanto significa alguna verdad del intelecto, no por alguna verdad que resida en la enunciación, como aunque en un sujeto. Así, la orina se llama sana, no por la salud que contiene, sino por la salud de un animal que indica. Asimismo ya se ha dicho que las cosas se llaman verdaderas por la verdad del intelecto. Luego, si ningún intelecto fuera eterno, ninguna verdad sería eterna. Ahora bien, ¿por qué solo el entendimiento divino es eterno, solo en él tiene la verdad la eternidad? Tampoco se sigue de esto que cualquier otra cosa excepto Dios sea eterna, ya que la verdad del intelecto divino es Dios mismo, como ya se mostró, artículo, 5. A las objeciones, 1. La naturaleza de un círculo, y el hecho de que 2 y 3 son 5, tienen eternidad en la mente de Dios. Responde a la segunda objeción, que algo esté siempre y en todas partes, puede entenderse de dos maneras. De una manera, como teniendo en sí mismo el poder de extensión a todo tiempo y a todo lugar, ya que pertenece a Dios estar en todas partes y siempre. Por otro lado, como no teniendo en sí misma determinación de ningún lugar o tiempo, como materia prima se dice que es una, no porque tenga una forma, sino por la ausencia de toda forma distintiva. De esta manera se dice que todos los universales están en todas partes y siempre, en la medida en que los universales son independientes del lugar y el tiempo. Sin embargo, no se sigue de esto que sean eternas, sino en un entendimiento, si existe uno que sea eterno. Responde a la tercera objeción, lo que ahora es, era futuro, antes de que, realmente, fuera, porque era en su causa que sería. Por lo tanto, si la causa fuera eliminada, esa cosa que llega a ser no era futura. Pero la causa primera es la única eterna. De donde no se sigue que haya sido siempre cierto que lo que ahora es, fuera en la medida en que su ser futuro estaba en la causa sempiterna, y solo Dios es tal causa. 4 Porque nuestro intelecto no es eterno, tampoco lo es la verdad de las proposiciones enunciables formadas por nosotros, sino que tuvo un principio en el tiempo. Ahora bien, antes de que existiera tal verdad, no era verdad decir que tal verdad existiera, sino en razón del intelecto divino, en el cual solo la verdad es eterna. Pero es verdad ahora decir que esa verdad entonces no existía, y esto es verdad solo en razón de la verdad que ahora está en nuestro intelecto, y no por razón de alguna verdad en las cosas. Porque esta es la verdad concerniente al no ser, y el no ser no tiene verdad por sí mismo, sino solo en la medida en que nuestro intelecto la aprende. Por lo tanto, es cierto decir que la verdad no existe, en la medida en que aprendemos su no ser como anterior a su ser.